Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de talleres virtuales. Yo soy Lucy Bornia, profe de manualidades de los talleres y hoy estoy con ustedes para presentarles dos trabajos en la propuesta de una técnica junto con las profes Loria Oliva Iván y Guzmán. Y bueno, esta técnica que les traemos es la de pasta de papel en dos presentaciones que serán un cuadrito, en este caso tipo llaverito por tallavero, y un plato o una fuente, eso lo van a decidir ustedes, más de estilo decorativo. Y bueno, les voy a contar en qué consiste esta técnica. La técnica de pasta de papel consiste en trozar papel de diario o otros papeles que ya les voy a contar, remojarlo y ponerle plasticola y después lo vamos a aplicar en diferentes soportes o incluso de diferentes formas para lograr varios resultados distintos. En este caso les vamos a mostrar estas dos propuestas. Antes que nada vamos a necesitar papel de diario o papel de servilleta o pueden ser también las hueveras de cartón. Nosotras trabajamos bastante con el cartón y con el papel de diario porque nos gusta reciclar. Vamos a utilizar plasticola, vamos a necesitar una fuente de plástico que puede ser un bol o lo que tengan a mano, agua. En el caso de que quieran realizar el cuadrito, un soporte que puede ser cartón, cualquier cartón que tengan en casa o alguna tablita de madera o lo que tengan está bien. Y en el caso de que quieran sacarle el molde a algún plato, puede ser un platito o puede ser una fuente. Lo importante es que tenga la boca ancha y la base más angosta porque vamos a trabajar sobre el revés del objeto. Y después para poder desmoldarlo necesitamos que tenga esas características. En el caso del plato vamos a necesitar forrarlo con bolsa o con papel film. En el caso de que utilicemos bolsa vamos a necesitar cinta y si no, papel film está perfecto. Y bueno, luego para poder pintarlo y para poder hacerle las terminaciones vamos a necesitar pintura, que nosotras acá les presentamos el acrílico, pero pueden utilizar témpera, pueden utilizar pintura de pared del color que tengan, está perfecto. Van a necesitar pinceles o esponjas. Acá nosotras les trajimos algunas alternativas de esponjitas. Y para hacerle la parte de impermeabilización al objeto que vamos a producir, tenemos barniz o betún o cera. El barniz puede ser sintético y ahí vamos a necesitar aguarras. Y si no, puede ser betún, betún de judea en el caso de que quieran comprarlo en una artística o que necesiten conseguirlo. Y si no, pueden usar el de los zapatos, está bien. Y otra cosa es que también pueden usar, en cambio de barniz sintético, pueden usar barniz al agua, que eso también se consigue en las casas artísticas. Y bueno, nada, las invito a que conozcan a Lore y a Vale, que bueno, hay muchas que ya las conocerán, para que les muestren cómo se prepara la pasta de papel. Hola, mi nombre es Maman Vanessa, soy profe de los talleres. Y en esta oportunidad con mi compañera Lore, vamos a enseñar a hacer la masa de papel. ¿Cómo les va? Soy Lore Oliva, profesora de manualidades y reciclado de los talleres barriales. Y es un placer poder estar de nuevo con ustedes. Y junto con Vale, vamos a hacer la masa. Sí. En esta oportunidad vamos a necesitar un bol diario, agua y plasticola. Vamos a trozar trozos de diario y lo vamos a meter en un bol que tengamos en casa. Vamos a cortar ni trozos ni muy grandes ni muy pequeños. Vamos a cortar y lo introducimos en un bol. Una vez que tengamos la cantidad necesaria que vamos a utilizar para hacer el trabajo, le incorporamos agua. El agua tiene que cubrir todo el papel. Lo vamos a dejar, lo vamos a dejar 24 horas, donde lo vamos a reposar de un día para otro más o menos. Tengo un secreto ahí. Para aquellas que son muy ansiosas y necesitan utilizar la masa, hay un secreto que vos calentás agua hasta que hierva y en ese momento podés remojar el papel, el cartón, lo que vos hayas elegido. Y en 15 minutos, hasta que vos puedas introducir las manos, también podés utilizarlo. No necesitas dejarlo 24 horas. Muy buenísimo el tip Lori. Gracias por enseñarnos el pelinto. Bueno, una vez que tengamos ya dejando recosar 24 horas de un día para otro, vamos a escurrir el papel, lo escurrimos con las manos, sacando el excedente que tiene. Lo introducimos en un bol, otro bol vamos a necesitar para sacar el papel escurrido. Vamos a tratar que tengamos un bollo de papel que cubra el puño de la mano. Una vez que curramos el papel, obtenemos ya la masa, donde ahora vamos a incorporar la plasticola o la cola vinílica. Vamos a introducir en el mismo bol. Algo que es muy importante es poder desmenuzar el papel. Eso es muy importante porque, claro, le va a dar textura. Así que con las manos, siempre utilizando nuestras manos, desmenuzamos el papel que ya está escurrido y es muy importante desmenuzarlo bien. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo desmenuzamos bien, también después cuando lo queremos aplicar se puede craquelar, se puede rajar. Entonces fíjate que es una técnica donde nosotros jugamos mucho con las manos. Desmenuzamos bien el papel. Bien, bien, bien. Y introducimos cola vinílica, plasticola. Lo que tengamos en casa sea blanco. Acá es muy importante ir poniendo plasticola, cola vinílica de a poco. Y las manos. Siempre es muy importante utilizar las manos, amasar, hacerlo de a poco, porque eso nos va a ir mostrando la textura hasta que podamos lograr la masa. para conseguir la consistencia deseada para la pasta de papel. Esto nos llevará aproximadamente 5 minutos. Se puede amasar, se puede trabajar con los niños también. Exacto, sí. ¿Y de qué manera nos damos cuenta que está lista la masa, ¿vale? Bueno, la manera para darnos cuenta es agarrar un bollito, lo ponemos en las palmas de las manos y no se tiene que pegar. Si hacemos el bollito, no se tiene que pegar en nuestras manos. Si hacemos una bolita, tiene que quedar armada y no se tiene que desmenuzar. Si estaría mal hecho, se empieza a desmenuzar. A desgranar. A desgranar. Este es el punto justo de la masa. El secretito, sí. Que no se tiene que pegar en nuestras palmas de las manos cuando hacemos el bollito. Bueno, y ahora sí, estamos listos para poder hacer la intervención. En este caso, yo voy a hacer el platito. Entonces elegimos el plato, el recipiente, el bol, como nos decía Lucy. Lo tenemos que forrar con papel film. A mí me gusta mucho reciclar. Así que, ¿qué hice yo? Una bolsita del supermercado, la corté, le puse atrás cinta de papel. Acá, algo que tenemos que tener en cuenta, que todo arruga que quede en el recipiente se va a calcar con la masa. Entonces, de acuerdo a la textura que nosotras querramos tener como resultado, tenemos que lograr que esto quede liso. Y así vamos a comenzar día a poco, siempre día a poco, con paciencia. No le ponemos nada abajo, solamente vamos a ir cubriendo todo el contorno, toda la superficie del plato. Y acá algo muy importante, es el grosor de la masa. Tratar de ver que a medida que nosotros vamos trabajando, todo tenga el mismo grosor o la misma altura. Porque después, cuando esto se seca, toma una consistencia liviana y queda transparente, porque en algunos lados puse más, en otros lados puse menos. Se puede romper, se puede rasgar. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta el grosor que nosotros vamos a utilizar. Una vez que cubrimos todo el bol que nosotros hayamos elegido, es muy importante el secado. ¿De qué manera lo secamos? Aproximadamente necesitamos 24 horas en un lugar seco. No directamente al sol, porque si yo lo dejo directamente al sol, se raja, se rompe. Si es un día húmedo, nos va a costar un poquito más. Si hay una fuente de calor como una estufa, dejarlo no cerca, pero por ahí. Y esto, en 24 horas, tiene que estar seco. Ahora, una vez que esto está seco, cambia de color. Eso nos da indicio a nosotros de que ya está seco. Es el momento de sacar la cinta, sacar el papel fil o la bolsita que nosotros hayamos usado. Y ahí retiramos y lo hacemos secar otra 24 horas del otro lado del platito para poder tenerlo listo para luego intervenirlo. Como les dijimos antes y con la profe, es una técnica muy linda para todas las edades, para trabajar con sus niños. Después Lucy nos va a enseñar otros trabajos o terminados, pero es una técnica, recuerden, con dos elementos. Papel y plasticola. Vamos a realizar el cuadrito con el soporte de madera. Lo que vamos a necesitar es un lápiz, plasticola, el pincel y obviamente la masa ya terminada. Y el diseño, pueden realizar un diseño que ustedes desean. En esta oportunidad ya salió un diseño por internet. Si quieren, pueden buscar, googlear. Está ahí. Este diseño está sacado desde él. Lo que van a hacer, van a ir a transferir el dibujo al cuadrito con un lápiz. Van a dibujarlo de la imagen que ustedes desean realizar. Lo pasan, lo transfieren, lo dibujan. Una vez dibujado, lo que vamos a hacer es, con un pincelito, poner plasticola a la base. ¿Para qué? Para que se pegue la masa. Vamos a colocar plasticola en todo el diseño, el dibujo que queremos realizar. Vamos a ir poniendo plasticola. Una vez que le pusimos plasticola al diseño, lo que vamos ahora a tomar la masa y vamos a hacer choricitos. Choricitos para delinear todo el contorno del dibujo y después rellenar adentro. Entonces agarramos la masa, hacemos choricitos y vamos a ir poniendo en el soporte. En este caso es un soporte de madera. Entonces agarramos, hacemos choricitos y vamos a ir poniendo toda la superficie del dibujo. Eso sí, es muy importante que sea parejo. Que nos quede bien parejo en toda la superficie del dibujo. Eso vamos a tener en cuenta en el momento de ir rellenando todo el dibujo que deseamos realizar. Bueno, así van a pulir todo el dibujo. Una vez que ya pulieron el dibujo, lo que vamos a hacer es dejarlo secar 24 horas más o menos, que esté bien seco. No lo expongan al sol porque se va a rajar en un ambiente normal. Lo dejan secar 24 horas más o menos. Una vez que esté seco, le va a quedar como este acá, que ya lo tengo seco, bien seco. Una vez que lo tengo bien seco, vamos a pasar a la otra distancia que es decorativo. Bueno, finalmente llegamos a la parte tal vez más divertida o de terminaciones. Ahora nos toca elegir los colores de pintura que queremos utilizar y pintar libremente nuestro objeto que ya está seco, ya está armado. Para eso vamos a usar acrílicos o como les conté antes, la pintura que quieran. Pueden pintar con esponja, pueden pintar con pincel. Y nada, la recomendación es que se diviertan y que por ahí piensen en qué lugar va a estar ese objeto para tal vez elegir colores que puedan combinar. Y una vez que está pintado y que ya está seco, hay dos recomendaciones que podemos hacerles. Tienen que ver con impermeabilizar la pieza. Impermeabilizar la pieza quiere decir hacerla más resistente, ¿sí? O darle algún acabado en particular. Si nosotros queremos conseguir un acabado más rústico y que no tenga brillo, podemos usar un barniz al agua sin brillo o un barniz sintético mate. O podemos usar los betunes. Puede ser como les conté antes, betún de judea o betún de zapato. Pueden jugar con los tonos de betunes que vienen en rojizo, vienen transparentes, vienen marrones. Y los van a aplicar como se aplican en los zapatos, con una esponja o con un trapito. Esta técnica del betún lo que hace es que el betún se deposita en las irregularidades que tiene la superficie de nuestra pasta de papel seca. Entonces le da así como un acabado vintage o avejentado, que está muy bueno para el que le gusta ese estilo. Y si no, podemos usar, por ejemplo, un barniz brillante que le va a dar como un tono acaramelado y podemos conseguir imitar el plástico, por ejemplo. Y el barniz brillante lo que hace es levantar los colores y los hace como, nada, eso, brillar más. Y bueno, nada más que desearles que se diviertan y mostrarles además que pueden modelar, pueden invitar a las niñas y a los niños de las casas y a los adultos que tengan ganas de jugar también. Y pueden modelar, como en este caso, nuestro monstruo ocultito. O pueden aplicarlo a otros objetos, como ser frascos. Este está sin pintar. Así que nada, es una técnica muy versátil para utilizarla en distintos soportes y de distintas formas. Así que esperamos que se diviertan y que les guste y que la disfruten. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.